media semana y los miércoles siempre aquí con nosotros Dani Casco. ¿Cómo estás Dani? Hola don Carlos, muy bien, muy buenas tardes. ¿Y usted qué tal está? Pues interesado en una historia más de mujeres trabajadoras. Mujeres trabajadoras, como siempre, ¿verdad? Somos bien trabajadoras las mujeres. ¿Está buena la historia? Está buena la historia. ¿La vemos? Vamos a verla entonces, porque en esta ocasión acudimos a Tepiojuma, lugar de origen náhuatl. Ahí conocimos a Marisa, una joven de 20 años que hace lo posible por conservar su cultura y con ello la elaboración de artesanías. Esta es su historia. Cuando vamos a cortar la palma, lo cortamos con un cuchillo machete, pero a la hora de cortarlo, como la palma tiene estas como espinitas, nos pasa a traer las manos y nos nos hacía mucho. Junto al Cerro Azul, en el corazón de Tepiojuma, se ubica Santa María Sollatla, lugar donde la palma cobra vida con estas artesanías. Me lo enseñó a mi mamá y yo quiero seguir enseñándolo y seguir haciéndolo, porque es bonito, es encontrarle la forma de hacerlo y es bonito. Marisa lleva 14 años plasmando la cultura y los colores de un México vivo en este legado ancestral y pese a lo sencillo que puede parecer la realización de estas artesanías, implica todo un proceso. Hay que hervir la palma con sal y al momento de sacarla hay que tenderla para que se seque y cuando pasan tres días ya es hora de volverla a lavar y volverla a tender a que se seque y ya es cuando sale la palma blanca. Y este es el resultado. Desde floreros, servilleteros, lapiceros, hasta sombreros, es lo que Marisa aprendió a elaborar desde que tenía 10 años de edad. Me gusta, a mí me gusta hacer mi trabajo, amo lo que hago, he hecho muchas cosas más de lo que aquí está, como botellas, he inventado más cosas y quiero hacer mucho más de lo que ahorita he hecho. Un legado heredado de generación en generación y un trabajo digno de unas manos trabajadoras. Para mí es algo muy grande porque yo lo que quiero es lograr que no se pierda la tradición de aprender a hacer palma. Con imágenes de Iván Bozos, edición Joan Hernández, Daniela Casco, Azteca Noticias.